Desde que nació le pusieron pichuli y por eso nadie lo conoce como Esmerido Romero Vargas, un domador de toros en sus inicios y ahora de caballos que se pasea horondo a la vista de todos en la comunidad de Cuatro Caminos. Mira yo comienzo tratándolo, sobrellevándolo, que no brinque, que te pasale la mano, te bañalo, dale peine y tratalo como una niña. Como una jeva, para que él no se, para cuando yo lo vaya a no castigarlo mucho porque es dos mandos, no lo voy a matar ni matricificarlo para eso, cuidarlo. Mira, yo este andado por ahí y suda, ¿sabes por qué? Porque el pasito, el suave en él, ahí, ahí y hasta que él se acoteje. Bueno, tú sabes que yo, hay veces, mira, cuando yo montaba, montaba toro también, porque yo monté a toro, iba a montar un toro malo de eso, yo sentía que estaba nervioso, pero ya cuando yo se iba a contacto con él, era igual que estaba en la portería esa, me sentía firme, firme, completo, y da, se va para allá y brinca toro, y brinca toro. Yo montaba caballos que los olíos los pegaba al cielo, se habían gritado como el lichón, y yo ahí, por eso yo, bueno, también llevaba 16 fracturas en los huesos, de tomar montando toro, montando caballos, pero ya no. Ya a mi edad lo que hago es, sobrellevarlo, ponerle la montura, jacimionearlo, caminarlo, cabrestearlo, y esas cositas, y pues, ya cuando allá yo vea que él se controle, me monto, me monto, y he hecho unos brinquitos primero, pero bueno, ya, y se acoteja, lo acotejo. Pichuli tiene 74 años, y 16 fracturas en sus huesos, por la monta de toros y caballos, y hoy es como un símbolo, entre los campesinos de la cooperativa de créditos y servicios, Carlos Manuel de Céspedes, de Cuatro Caminos, en la provincia de Las Tunas. Miguel Díaz Nápoles, LTV Noticias.